Música De Villarrica el puerto, un paso es 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 Si te vas en carro, o te vas a pie, o en tu bicicleta, vas a Guaché. En Puerto Tejada, sus lindas mujeres, rubias o negritas, hay para escoger. Y en Puerto Tejada, sus lindas mujeres, rubias o negritas, hay para escoger. En Villarrica el puerto, un paso es. 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 Y en Villarrica, la seguridad, está en todo el pueblo, donde vas a andar. Yo quiero a mi pueblo, sus lindas mujeres, echadas pa'lante, su gente social. Yo quiero a mi tierra, que me vio crecer, que te da cariño, le voy a cantar. En Villarrica el puerto, un paso es. De Santander, un paso es. Vas a hacer el viaje, un paso es. Ahí no termine el viaje, un paso es. Nací en San Fernando, un paso es. Ahí están gozando, un paso es. Este rico es. Ay Dios mío, esto que cosa es. Este salsa, para Villarrica, Puerto Tejada, Galoto y Santander. Ven a ver como es. Y vamos llegando a Cali. Si, si. Un paso es. Un paso es. De Villarrica el puerto, un paso es. Ya estoy en La Palma, un paso es. Y ahí me voy a pie, un paso es. En la primavera, un paso es. La gente se queda, un paso es. Bailando mi son, un paso es. Rico y sauroso, un paso es. El perico negro, un paso es. Se formó el rumbo, un paso es. Y ahí me voy a pie, un paso es. Ya el puerto se ve, un paso es. Y me voy a pie, un paso es. Y volvemos con el mambo, para Villarrica la Bella. Para toda mi gente, con sentimientos. ¡Vamos! 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 Villarrica el puerto, un paso es. Y en Copacabana, lo van a bailar. Porque en Mulense, no debe faltar. Allena su carne. ¡Un paso es! En Caramelo, un paso es. En todas partes, un paso es. Un paso es.